Las despedidas La despedida esta melancolía Por eso mi vida te vengo a decir Que si decides dejarme algún día No te despidas que puedo morir No haré motivo te juro mi reina Nada que pueda causar este dolor Pero si piensas que Dios no lo quiera Abandonarme te pido un favor No te despidas nosotros estaría Amándote tanto me digas adiós Si estás en mi mente de noche y de día Es solo pensarlo se apaga mi voz Si estás en mi mente de noche y de día Es solo pensarlo se apaga mi voz Segunda Música Música Fugas presagio rotando mi mente Llega de repente como maldición Y en esos momentos más quiero tenerte Música La verdad no debo pensar tantas cosas Pero una gitana en mi mano leyó Que van a ofrecerte mil joyas preciosas Quizás si no puedo morir No te despidas no soportaría Amándote tanto me digas adiós Si estás en mi mente de noche y de día Es solo pensarlo se apaga mi voz Si estás en mi mente de noche y de día Es solo pensarlo se apaga mi voz